Aquí estamos, Virgen del Rosario, a tus pies hemos venido a orar, Te damos gracias por todos los dones, recibidos en este año misionar, Hoy tu pueblo en torno a tu presencia, te pedimos aumentes nuestra fe, Que seamos justos y humanos, fallamos como hermanos, en busca de la paz, Que seamos justos y humanos, fallamos como hermanos, en busca de la paz, Junto a ti, nuestra iglesia y nuestro pueblo, unidos queremos avanzar, Por la senda del amor y la justicia, y de Cristo la gloria alcanzar, Hoy tu pueblo en torno a tu presencia, te pedimos aumentes nuestra fe, Que seamos justos y humanos, fallamos como hermanos, en busca de la paz, Que seamos justos y humanos, fallamos como hermanos, en busca de la paz, Madre humilde, tierna y amorosa, a tus hijos nos das todo tu amor, Como madre de Jesús y de la iglesia, a tu lado queremos siempre estar, Hoy tu pueblo en torno a tu presencia, te pedimos aumentes nuestra fe, Que seamos justos y humanos, fallamos como hermanos, en busca de la paz, Que seamos justos y humanos, fallamos como hermanos, en busca de la paz, La paz, payamos**, fallamos como hermano tweets sociales, Toda la paz, fallamos como hermanos. Hoy tu pueblo en torno a tu presencia, te abro de la paz, Headáng no a tu presencia, te pedimos aumentes nuestras fe,